Noticia, noticia, noticia. ¡Qué gran noticia! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Somos felices! Porque nuestra escuela es de todos y para todos. Aquí aprendemos trabajando por proyectos, con aprendizaje cooperativo, trabajando en equipo, con tareas y continuidad, con tutorías entre iguales. Y ahora vamos a celebrar la fiesta de la inclusión. ¡Suscríbete al canal!